...que está ya conectado, periodista catalán, buen amigo de esta casa. Erick, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Eurico, y también a todos los tertulianos de la mesa. Feliz año por esta vía, Erick, aunque nos lo hemos felicitado ya 155 veces, nunca mejor dicho. Pero, oye, ¿qué informaciones, tú que estás ahí al pie del cañón, siempre en territorio y comanche, qué información tienes acerca de los recursos que ya han anunciado los abogados de los figuras estos, de los golpistas catalanes y que, pues me imagino que presentarán mañana, porque es mañana cuando esto ya, pues levanta la puerta de Toriles, a los que nos gustan los toros, hablamos así, y se publican en el BOE estas reformas legislativas. ¿Lo van a hacer efectivo mañana? ¿Qué sabes, Erick? Así es, bueno, Esquerra no está perdiendo el tiempo, evidentemente ha visto la ocasión claramente, cuando es el resultado, lo que estabais comentando, lo que va a ocurrir es el resultado de una reforma del Código Penal que favorece claramente a los delincuentes. Y, por lo tanto, Esquerra lo que va a hacer es pedir esa revisión, ¿no?, esa revisión de la condena por los hechos del 1 de octubre, y, por lo tanto, intentando que se rebajen las condenas o incluso que se quiten, ¿no?, las condenas por las que fueron condenados esos golpistas, y, por lo tanto, estaríamos hablando, y yo lo llamaría así, de hasta una amnistía encubierta, porque es como una especie… porque, claro, al eliminar el delito de sedición y el rebajar las condenas de malversación, pues, lógicamente, son hechos delictivos por los que se condenaron a estos golpistas, ¿no?, y que ahora, con esta reforma, pues, se van a ver claramente beneficiados, pero no solo ellos, otros tipos de corruptos también. Y en el caso de Puigdemont, de Carles Puigdemont, pues, veremos incluso que puede llegar a España y que no entre a la cárcel, es decir, que quede… bueno, que sea lo mínimo, ¿no?, y no pase ni por encabezar, ¿no?, un golpe de Estado como fue el de… un golpe separatista, ¿no?, del 2017, y que ni siquiera pase por la cárcel. Eso es el resultado, ¿no?, de esta reforma del Código Penal, que va a ocurrir lo mismo que ha ocurrido con los violadores, ¿no?, con la ley del solo sí, ¿no?, que van a ver, pues, rebajadas sus condenas o incluso van a quedar en libertad, no va a pasar nada. Entonces, bueno, y lo vamos a ver con otros corruptos, ¿no?, pues, también eso también lo señalaba el diario, ¿no?, también. Es que eso es lo que va a ocurrir. Y no solo eso, Erick, sino que además, y ahora lo someteré también a consulta de los juristas que tengo en la mesa, y hablaremos de ello, claro, pues, si es que ya puestos, que decía esta mañana Bolaños, que claro, que lógico, que normal, que a quién le extraña, no solamente van a recurrir, sino que le pedirán una indemnización al Estado. O sea, encima de cornudos, apaleados. Así es, ¿no?, encima van a dar, claro, es que, efectivamente, es que, además de eso, claro, al quitar ese delito, el Estado está tirando, dando marcha atrás. Y, por lo tanto, ahora hasta pueden pedir una, pueden pedir hasta una indemnización los golpistas. O sea, que ya sería al colmo, pero es que puede ocurrir, de hecho, por el hecho de que ahora se ha cambiado ese delito. Es decir, hemos visto algo que no ha hecho ningún otro gobierno de España, que es negociar con los separatistas el Código Penal. Y eso es algo que, una línea roja, desde mi punto de vista, que no había cruzado ningún gobierno, pero que, además, va a favorecer, insisto, también a otros malversadores, ¿no?, a otro tipo de corruptos. Es decir, porque es una ley, porque son una reforma que favorece, en este caso, a la rebaja de los que cometen la malversación, ¿no?, de caudales públicos. Está claro. Erika Encinas, que te cuides. Siempre te digo lo mismo, hermano, que estás ahí arriba, rodeado de malos, aunque sabes ya hacerlo perfectamente. Y que te agradezco mucho tus análisis valientes, como siempre. Te envío un abrazo y hasta dentro de unos días. Un abrazo.